Luego de que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán descubriera una toma clandestina de agua potable en el Hotel San Diego el pasado sábado por la mañana, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, señaló que se continuará con este operativo para detectar más irregularidades como la del Estadio Teodoro Mariscal y el mencionado hotel. El primer edil aseguró que Hotel San Diego tendrá que hacer el pago de una multa provisional de más de un millón de pesos. Ya salió un hotel aproximadamente de acuerdo al estudio se van a tener que pagar millón y medio de pesos, sin embargo ellos dicen que tienen pruebas de decir que no hace mucho está esa toma ilegal, bueno pues vamos a ver si lo demuestran. Por su parte que el Galván, gerente general de Jumapam, dio a conocer que diariamente se hacen corte de tomas clandestinas en la zona rural y urbana. Tomas hemos cortado en la zona rural, llevamos más de, pues íbamos casi las 200 tomas que se están quitando de las líneas, en muchas zonas como te repito sin medidores, en tomas que se están haciendo cortes, diarios se hacen alrededor de 10 cortes intrusivos, ¿qué quiere decir esto? Que están irregulares y se corta completamente la línea, entonces traemos un promedio entre 10 y 12 diarias. El funcionario señaló que ya se tienen detectadas más tomas, lo cual está causando que los mismos usuarios se acerquen a la Junta para reportar irregularidades con el fin de que no sea tomada como clandestina y tener que pagar fuertes multas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cari Le Macedo. Gracias por ver el video.